La fiesta se va a realizar en el Salón del Pato, en la aldea brasilera, el día 24, ahora el domingo siguiente. Va a ser nuestra primera fiesta del Filsen, por supuesto que estamos muy contentos de poder realizarla y con muchas ganas de esperar mucha gente, que se llegue mucha gente ahí a la fiesta. ¿En qué consiste la fiesta? ¿Va a haber un almuerzo? Sí, se va a servir un almuerzo, de entrada va a ser choricito con ensalada y después va a ser carne de cerdo deshuesada con papas y batatas al horno y también el tradicional Filsen, o sea, el que no lo conoce sería el budín de pan que siempre acompañaba a las comidas alemanas, ya nuestros abuelos lo trajeron y antes también sabían rellenar pavo o pato, los rellenaban con el Filsen ese. Bueno, es una comida típica alemana. ¿También va a haber un concurso de cocineros que hacen Filsen? Sí, por supuesto, o sea, el concurso va a ser que cada uno lleve un Filsen y después el jurado va a decidir cuál es el mejor Filsen de la zona, el que mejor representó a su lugar. ¿En cuanto al almuerzo, ¿tiene algún valor la tarjeta? Sí, sí, la verdad que la tarjeta es muy módica, el precio es muy módico, hicimos 300 pesos para mayores, 150 para menores y también tenemos para los socios de la Asociación de Alemanes, filial Aldea Brasilera, 270 pesos la entrada. ¿Dónde se pueden conseguir? Se pueden conseguir en Aldea Brasilera, en cualquiera de los integrantes de la comisión, de la asociación, y si no, también pueden llamar al 0343-154-750-218 o 0343-154-735-505.